El partido de cantadores independientes entre Chile y Perú, ¿qué le dijeron las cantas respecto de Chile y Perú? Mira, te voy a decir, a mí me encantan los peruanos, tengo grandes amigos peruanos y respeto mucho a la gente muy luchadora. Pero, nuestro Chile, porque como yo digo siempre, yo soy brasileña, entonces nuestro Chile está fantástico. Yo, ahora mismo, dejo Brasil en vergüenza, yo creo que Chile gana a Perú hoy de todas maneras. ¿Tiraron las cartas a ustedes? ¿Lo vieron? Vi en las cartas, sí, que vimos con Danisa en el programa, y sabía que Chile ganaba y ganaba bien bonito. Yo creí que hay una diferencia de dos por ahí, que va a ser un juego bastante importante para Chile, para concretar las victorias que ha tenido hasta ahora. Así que, felicidades para los jugadores, muchas bendiciones, que les vaya muy bien a los dos equipos, pero Chile está de verdad muy bueno. Muchas gracias, Pati. Gracias.